El primer juzgado de la instrucción de San Cristóbal envió a su casa a cumplir medidas de coerción a Jorge Luis Erasme Estrella, señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una supuesta red de lavado de activos proveniente del narcotráfico, apresado junto a otros 13 imputados mediante la operación Larva. El proceso se ha estado diluyendo de manera que los tribunales han estado variando la medida de coerción a algunos de sus imputados. El 27 de octubre del pasado año 2021, el Ministerio Público inició el desmantelamiento de la supuesta red y en días posteriores acumuló un total de 14 arrestados. Pero fue el 3 de diciembre de ese año cuando la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal dictó un año de prisión preventiva a ser cumplido en la cárcel de Najayo, contra cinco imputados y a nueve de ellos presentación periódica, impedimento de salida del país y pago de multas. Diez meses después de haber iniciado el proceso, la unidad de antilavados de activos no ha presentado acusación contra los imputados y por el contrario está solicitando una prórroga, supuestamente para continuar la investigación. La instancia del Ministerio Público está pautada en el primer juzgado de la instrucción de San Cristóbal para ser conocida el 27 de septiembre a las nueve de la mañana. Se recuerda que de este caso ya solo están en la cárcel de Najayo Ramón Eduardo Piñas Reyes, mejor conocido como Bombón, Luis Jiménez alias Bonsai, Roosevelt José Suárez Díaz Ojitos, Espartaro Rodríguez Sonny o El Italiano y Domingo Ventura, El Expreso.